Nuestra gratitud también a ustedes por la industria. Ese sábado, el canciller de Nicaragua, de visita oficial en Irán, aseguró que las sanciones unilaterales de Estados Unidos, al mismo tiempo que han afectado la economía del país, la han potenciado y además han causado que los países de la región, azotados por el mismo fenómeno, hagan causa común ante las agresiones para defenderse. Nos ha potenciado de diferentes maneras. Lo primero, realmente, inclusive en el ámbito político, en el ámbito moral, en el ámbito espiritual, en el ámbito de definir las posiciones ante ese tipo de agresiones y que ante la agresión a Venezuela, a Cuba, que es continuada, a Nicaragua, que también es cíclica, nuestros países hacen causa común para defenderse ante esas agresiones. Además, en cuanto a las elecciones presidenciales de noviembre en Nicaragua, afirmó que la voluntad del pueblo nicaragüense prevalecerá, al igual que en las elecciones iraníes. El presidente Raisi es el presidente de la gran mayoría del pueblo iraní, independientemente de la campaña internacional que tendía precisamente a distorsionar esa realidad y a la voluntad del pueblo iraní. Nicaragua, estamos desarrollando el proceso electoral de una forma transparente. Uno de los ejes de la campaña en este momento, de hace muchos meses, es precisamente lo que usted expresaba. Adelantar y decir que en Nicaragua no hay elecciones libres, justas, transparentes y honestas. En este sentido, reprochó la labor que quieren realizar la Organización de Estados Americanos, OEA, y el gobierno de Estados Unidos contra el país, diciendo que las elecciones no son justas, por un lado, y financiando a las llamadas ONGs para que impulsen golpes de Estado por otro. Intentaron dar un golpe de Estado en el 2018, nos provocaron mucha cantidad de personas fallecidas, y logramos con la participación de la población ponerle alto a ese intento de golpe de Estado financiado por los Estados Unidos a través de eso que se llama ONG, que ellos lo financian y lo proveen de muchos millones de dólares para convertirse como en caballitos de Troya, como en sectores de inestabilidad, ¿verdad?, para derrocar gobierno. Es que la OEA fue creada por los Estados Unidos como el organismo de intervención directa, precisamente para hacer realidad su política y su doctrina, la doctrina Monroe, de intervención y de injerencia. Sin embargo, reconoció que el peligro es latente y, como dicen varios líderes latinoamericanos, ya está en curso un plan Cóndor 2.0 para el continente para frenar el auge de los gobiernos progresistas. Yo Andrés Becerra Méndez, con información de Ramin Vahizadeh, Hispán TV Noticias.